¿Qué es la basura domiciliaria? Nosotros como región de Libertador Bernardo Higgins tenemos una gran problemática en cuanto al tema de la basura domiciliaria. Dos grandes problemas. Primero, el tema donde hoy día se va a dejar la basura de todos los residuos de los hogares, se va a dejar en la famosa La Yesca, ya que está ubicado en la comuna de Requínoa, donde se va recolectando toda la basura de muchas comunas de nuestra región. Y hoy en día, de acuerdo a lo que han verbalizado algunas personas enfocadas en el tema de medio ambiente, han referido que eso ya está colapsado. Es un tema que en algún momento el gobierno regional y este cuerpo colegiado de consejeros regionales vamos a tener que ver esa problemática y buscar alternativas para poder disminuir los riesgos para el abastecimiento de esta basura. Eso puede generar un daño muy significativo para nuestra región. Y el segundo problema que tenemos hoy en día, también como región de Libertador Bernardo Higgins, es la falta de concientización por parte de nuestra ciudadanía, referente al tema de la basura. Nosotros podemos generar un cambio importante, por ejemplo, en la separación de la basura orgánica, del plástico, y ahí falta mayor conciencia por parte de los vecinos, principalmente en el tema del reciclaje, por ejemplo. Por lo tanto, el problema de la concientización yo creo que es un problema grave también en nuestra región. ¿Qué relación tiene esto también con los canales de regadío? Lamentablemente, esta misma falta de concientización en algunos hogares, la gente tiende a botar o eliminar estos residuos en estos canales, que todos sabemos que estos canales en algún momento también llegan a nuestros terrenos agrícolas, donde podemos tener nuestras verduras, nuestras frutas, etcétera, etcétera, y se contaminan producto de estos residuos que a veces los mismos vecinos y vecinas lanzan a estos canales. Hay una problemática muy importante acá, al menos en la comuna de Rancagua, con el canal que traspasa la ciudad, y obviamente ahí también falta mayor conciencia por parte de los vecinos. Yo creo que el trabajo que hay que hacer es de sensibilización, tomar conciencia y comprometernos con el cuidado del medio ambiente. Al final es como cuidar nuestra casa. El echar basura a un canal de regadío, es como que yo estuviera botando la misma basura en la pieza donde yo duermo, en la pieza donde yo respiro, en la pieza donde yo comparto. Creo que es tiempo de tomar conciencia, no es tarde todavía, para poder tomar esta bandera de lucha y cuidar el medio ambiente. Bueno, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, hoy día estamos viviendo un tema súper relevante. Yo hace pocos días atrás conversaba con la gente más técnica del gobierno regional, referente a un hito histórico. Yo creo que los vecinos y vecinas están al tanto, pero siento también que esa información no llegó a todos los rincones como nosotros quisiéramos. Por primera vez en la historia, este gobierno regional, apoyado por este cuerpo colegiado y por este presidente de la Comisión de Medio Ambiente, destinó recursos, 300 millones de pesos, para el 7% del FNDR, que por primera vez en la historia se enfoca en proyectos directamente asociados al cuidado del medio ambiente. Al menos desde este rol, tanto del Consejo Regional como del gobierno regional, está la conciencia y sabemos la importancia que tiene el medio ambiente hoy en día. Por lo tanto, también nosotros tratamos de hacer sesiones constantemente, donde hablamos de cambio climático, donde hablamos de la problemática también en nuestra región, con el tema de las parcelaciones, de la escasez hídrica, etc. Entonces, hoy día, desde este rol, creo que dimos un paso para apoyar iniciativas que estén enfocadas en el cuidado del medio ambiente. Y ahí quizás también nuestros vecinos, nuestras vecinas de nuestra región, podrían también levantar propuestas para ver alguna temática y poder prevenir el lanzar residuos, el lanzar basura también a los canales de regadío. Al menos las voluntades están de poder trabajar de manera colaborativa, pero quizás también falta un poquito trabajar junto a la comunidad organizada, a la sociedad civil y a diversas autoridades. También en todos los municipios existen concejales que son presidentes de medio ambiente, con los cuales también podemos hacer un levantamiento y poder hacernos cargo también de esta problemática. Insisto, no es tarde, yo creo que estamos a tiempo de tomar esta bandera de lucha, de tomar el guante y de hacernos cargo de esta problemática que hoy día vive nuestra región. Lamentablemente, en la mesa, en el Consejo Regional o en la Comisión de Medio Ambiente, esta temática de la basura que a veces los vecinos y vecinas arrojan a los canales de regadío no ha sido un tema que ha sido analizado o conversado o discutido en este cuerpo colegiado. Hasta el día de hoy, al menos, la información que manejamos es por lo que nos han entregado algunos vecinos, pero siento que es una temática que tenemos que insistir en trabajarla, al menos está toda la voluntad, al menos de mí como presidente de esta Comisión de Medio Ambiente, de poder abordar esta temática. Y hago la invitación a las organizaciones, a los vecinos y vecinas afectadas con esta temática, de poder juntarnos, de poder levantar alguna propuesta, de presentársela al gobernador regional, don Pablo Silva, y que trabajemos de manera colaborativa y más como nada por el bienestar del cuidado de nuestro medio ambiente.